¿Qué onda? Emi y Eliel, les mando un fuerte abrazo, un saludazo desde Walmart Plaza Oriente, aquí en el Hot Wheels Legends. No se pierdan los videos, suscríbanse aquí en este canal, Emi y Eliel. ¡Saludazos! Hola amigos de YouTube, así se vivió la experiencia del Hot Wheels Legends México. Esperemos que lo disfruten. Con fascinantes actividades y dinámicas, como aquí la de tatuajes temporales, para convertirte en un Treasure Hunt. El día de hoy llevamos la adrenalina al límite, en este genial evento. Encontramos áreas para los más pequeños, con muchas actividades. Esto lo encuentras aquí en Hot Wheels Legends México. Y para los amantes de los Red Lines, también existen actividades donde puedes conseguir uno a través de una trivia, con la dinámica de comprar 599 pesos en productos Hot Wheels. En la tienda de Walmart, solo este día. Esta es la edición Hot Wheels 2023, y ahora conozcamos a los integrantes del jurado. ¡Saludadrina, qué huele tu almohada! ¡Qué aceite! ¡No, me encanta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Ya estamos listos! ¿Cómo están? ¿Están listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Cuéntenme, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál auto? ¿Cuál? 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 Ahora sí se les cayó la helada. Ahora sí les cayó la nieve. ¿Cuál? ¿Cómo que Salo te gustó más? Bien, está bien, está bien, está bien. Mira a Salo, le gustó más, dice. ¡Oigan, pues ya estamos listos! ¡Arrancamos, por favor, mi querido Jorge! ¿Les voy a presentar a alguien, biché? Espérenme, mi querido. Ok, ok, me bajaste a mí. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás? A ver, sí, ya jalo el micro. Oye, a ver, experto evidentemente, todos los que están aquí son expertos en autos, ¿no? Pero cada uno tiene como su jiribilla, su zona, su área, su rubro. El tuyo es las pistas Hot Wheels maravillosas. Armar tu pista en tu casa, seleccionar diferentes dispositivos para hacerla más fregona a tu pista. Platícame de ti, por favor, mi querido Jorge. Así es, así que, porque muchos conocen a los famosos que se van a subir ahorita. A mí, a veces, no me viene el rostro, pero lo que siguen son mis carritos, mis pistas, la casa, la conocen, por supuesto. Porque ahí hago pistas desde mi cuarto hasta la cocina. Entonces, pues por eso seguramente me han visto TikTok, Instagram, ya saben. Me encantan las pistas, porque aparte, sobre todo que tú me metes ciertos accesorios para que estas funcionen mejor. O evidentemente tú las haces a tu gusto, ¿no? ¿Cuál es la pista más complicada y cuánto te tarda? Porque espérense, todos vemos un video de cuántos segundos. ¿Cuánto te puede durar? ¿Un minuto, dos minutos de alguna pista armada? Un minuto, pero nos hemos tardado hasta cuatro horas. Eso, eso. ¿Cuál es la que más te ha costado trabajo? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que unas cuatro o cinco horas y me he vendido en una pista. Pero la más complicada puede ser tal vez la de doscientos metros. Parece que es fácil, nada más es una recta, pero hasta el sol hincha la pista. Se hacen allí algunos brincos. Entonces, para que el coche termine hasta abajo y la velocidad que llega a alcanzar es impresionante. Oye, y aparte, sobre todo también que cuando el auto de repente no te funciona en algunos Hot Wheels, algunos funcionan mejor, obviamente, por la, por digamos que la forma del auto, ¿no? O la forma de la pista. Ay, qué interesante, March. Cuéntamelo todo. Qué honor el día de hoy. Y bueno, continuamos con nuestros invitados. Alguien que también le sabe al tuning durísimo. Platica todos los días. Bueno, sí, digamos todos los días en cada uno de ellos. Pero mejor que él nos cuente qué hace, mi querido Fercho Urquiza. Por favor, Fercho, vente para acá. Amado Fercho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Oye, gracias por ser parte de Hot Wheels Day en 2023. Cuéntanos qué haces. Yo te veo por ahí evidentemente en redes, pero platicale a la banda que seguramente ya muchos te siguen. Cuéntanos tu pasión, por favor. Pues como cada año, aquí es un honor estar con ustedes, compartir este día. Ya vamos a estarnos acercando para toda la gente que quiere por ahí que nos acerquemos a platicar. En un ratito nos vemos. Y pues, la verdad es que ya muy emocionados. En un mes tenemos carrera Panamericana. Vamos a estar compitiendo en carrera Panamericana y pues se va a poner bueno. Me encanta, mi querido Fercho. Oye, cuéntanos tus redes, por favor, para que te podamos empezar a seguir. La banda que te conozca más también ahí. A mí en todas me encuentran como Fercho Urquiza o arroba Ferge Urquiza en todas. ¿Complejo el día de hoy para seleccionar los cinco autos? Duro, duro. La verdad es que hay muy buenos coches. Hay tres criterios de evaluación para los que no están tan familiar. ¿Qué es lo que es importante? Se los explico. El primer criterio de evaluación es creatividad. Es decir, qué tan único es el coche. El segundo criterio de evaluación es autenticidad. Y eso se refiere a qué tanto parece un Hot Wheels el vehículo real. Y el tercero es espíritu de garage. Espíritu de garage se refiere a cuántas horas, hombre, a que no son cosas compradas y puestas, sino que realmente se le metió creatividad, alma, pasión, sudor y lágrimas. El detalle hasta en los virlos, ¿no? Así es. Obviamente, desde arriba hasta abajo, toldo, toda la onda. El volante, que se note la pasión que le invirtieron al auto, nada más económicamente, evidentemente. Un aplauso para todos los que crearon los autos aquí. ¡Bravo para ustedes! A toda la banda que trajo sus autos, que se dio cita el día de hoy, porque evidentemente son ahora asombre el poder crear estos autos. Muchísimas, muchísimas. Y aquí se nota la pasión y el amor. Difícil, difícil. El día de hoy la tira, amigo Fercho, así que vamos a ver cómo nos va, ¿no? Me encanta. Buenísimo. Por favor, pasa a tu silla de los invitados. Y bueno, alguien que yo creo que mejor no lo presente y que solito suba al escenario, porque seguro ustedes ya lo ubican perfectamente. Lo único que sí les quiero decir es que yo en lo personal empecé a buscar videos de carros y toda la onda por este brother. Porque un día me apareció y dije, ¿qué onda con este güey? Está bien loco. Me encanta lo que hace. Y de ahí lo empecé a seguir y empecé a seguir varias páginas más. Y pues creo que mejor que él solito suba al escenario, mi querido Salo. ¡Ay, hermoso! ¡Chuglínme! ¡Vamos! ¡Qué gusto verlos a todos! ¿Cómo están? Mi querido Salomondrin, qué placer tenerte aquí en este Hot Wheels Legends, al igual que nuestros invitados de lujo. Pero, oye, complejo el día de hoy, ¿no? Está dura la cosa. Y estamos hablando de seleccionar los coches, obviamente. Está muy dura la cosa. En verdad hay bastantes contendientes y está muy parejo ahí arriba el nivel. Me encantó todo lo que trajeron, de verdad. Se nota el espíritu y se nota la pasión. Y me encanta ver a toda la gente que nos platicó de su coche. ¡Cracks! ¡Cracks! Se ve cuánto amor le ha puesto, cuánto sudor, cuántas lágrimas, de verdad. Como dice Percho, me encantó. Ahora sí que, si alguien no ama los coches y está aquí nada más por rebote, porque vino con un familiar, estoy seguro que el día de hoy eso acaba de cambiar. Y que también se vale, ¿eh? Eso nos gusta, que sea su primera vez en un Hot Wheels Legends. Y que desde hoy digan, oye, no manches, me gustó esto, no tengo la menor idea. ¿Cómo se llama esto que está aquí atrás donde sale el humo? Y que desde hoy empiecen ya a buscar en redes a todos ustedes que son bandas que te guían, que te guían, evidentemente, junto con otros influencers que te guían en este mundo de tuning. Y, obviamente, Hot Wheels. ¿Quién no tiene un Hot Wheels en su casa? ¿Quién no tiene una pista, Hot Wheels? ¿Quién no tiene, obviamente, esos maravillosos autos? ¿Quién? ¿Quién no tiene una vez para que se vaya a comprar uno aquí a Huelva Plaza? Salo, qué gusto tenerte aquí ahorita. ¿Qué andas, qué andas haciendo? Cuéntanos. ¿Algún proyecto que traigas ahí? Sí, pues estoy buscando un coche para mi mujer, que es el proyecto más grande de la historia para todos ustedes que siguen el canal. Lo más difícil del mundo. Espero que lo logres. Y a ver si no hay uno de los de aquí ya les gustó, porque entonces ya valiste. Entonces ya valiste, porque entonces ahí sí va a estar complicado, mi estimado. Sale un aplauso, por favor. ¡Un aplauso a nuestros tres jueces! Y bueno, oigan, por favor, creo que toda la banda quiere una foto de ustedes tres aquí en el escenario Hot Wheels de ellas. Creo que es lo más esperado. Ahí estamos, de todos los tres, nuestros invitados de lujo que están aquí con nosotros. Así que ellos van a empezar. ¡Porque déjala una y saló! Ahí está una. ¡Venga, gracias! Vamos a despedirlos nada más por uno. Oigan, les vamos a dar chance. No, ya pasen a sus damas. ¡Guau! ¡Ese fue un rapido, queremos platicar, le voy a decir algo! Esto es para que ellos vayan a ver, ustedes del Iberi, y al ratito los tengo aquí para platicar un poco más. Ya está. Con ustedes, preguntas técnicas que ellos les quieran hacer. Obviamente, ustedes tres, ¿no? Evidentemente. Vamos a aguantar de todo, ¿no? Parece bien. Autos, autos. Bueno, pues, demos una miradita a los autos que pueden competir por convertirse en leyenda de los Hot Wheels, para disfrutar en familia. Familias completas se dieron cita desde muy temprano, para vivir la experiencia entre los amantes de los autos a escala real y esas miniaturas que nos vuelven locos a los amantes de los Hot Wheels. ¡Suscríbete al canal! Pero Dios santo, miren nada más eso. ¡Suscríbete al canal! Toda esta aventura en Plaza Oriente es el último pit para la gran final, y podamos ver cuál fue el auto de leyenda en México en este 2023. Y bueno amigos, esperemos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartir con sus amigos, regalarnos un like y suscribirse. Y recuerden, es también el canal de Emi y Eliel. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!